A ver las aventuras de hierro, estamos en el domingo a las 9 y media de la mañana en Marvel Universe, Disney, XB. ¡Bam! 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 Espera, es porque se trata fácil de comenzar de Paco. ¿Por qué se hace? ¡Oye, síguelo bien! Está al revés, nena. Sí, pusiste al revés. 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 Sí, sí. Muy bonito. ¿Qué pasa con la mano de mamá? ¿Te gusta? Muy bonito. Perfecto. Bien, ¿eh? Sí, por ahí hubieras empezado. ¡Vámonos! ¡Kikachu! ¡Uf! Letra sin sentido. ¿Cómo va la melodía? ¿Así? ¡Excelente! No nos hablaremos. Oye, y perro. Oye, momo, ya me pintaste hasta la nariz. A menos no estoy como tú pintándome los nervios. ¿Qué me hace pintar los nervios? Esta. Esta, este ya me lo pintaste. Ahora este. ¿Podemos ir a casa de cocción? Pero este es así. No. No, 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 no. ¡Eso es así! ¡Ya pareces una ganadora! ¿Oye que es? Y así se ve un gorila cuando trata de quitarle su comida. ¡Oh, oye, y mi niña! ¿Vienes a la audición? No. Ni a ver esa nueva banda llamada PFT. Espeja tu canción en la mañana. ¡Me gusta! El concursante se encantará en vivo con la banda. ¡Ese es el de... ¡Ese es el de... ¡Felicidades! ¡Eres la concursante fiel! ¡Ese es el de... Esta conencita tiene el honor de cantar en vivo con PFT! ¡Y ahora la banda que está esperando! ¡терation y los perros! ¿Cándale? ¿Eres la concursante fiel? ¡Qué coincidencia ser una canción entre hermanos! ¡Bien! ¡A como que ya oíste sencillo! ¡Sí, güey! ¡Que no! ¡Es un éxito! ¡Esa es la letra! Pero no importa si te pierdes, no tiene gracia en este caso, que ahorita cuando se acostuma Damas y caballeros, last or best, soy Dini y el Fer, vamos a cantarle Un minuto, ¿qué estás haciendo? Dirigiéndote ¿Cómo lograste un sencillo? Pues no fue fácil, tardé solo una mañana, hice muchas llamadas, pero si quieres trabajar ¡Cállate! Te lo diré a mamá ¿Está bien? ¿Qué le dirás? ¡Cállate! ¡Ya lo le diré! ¡Cállate, chiquita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Debe en fin esto! Déjame adivinar, ¿es algo en qué me gusta? ¡Ya, me! Termino de pintarme a mí Y no mames cómo me quitaré ¡Y hablamos de tu futuro! ¡Oye, debe ser típico! ¡No, no, no, no! ¡Ves! ¡Aguien tan lejos! ¡Sales y caballeros, una vez más! ¡Marca el conejo y su licuadora musical! ¡No, no, no, no! ¡Ah! la la el 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 ¿Eh? ¿Qué es mi vida? ¡Chammy! ¿Ya terminaste ya? ¿Ya terminaste ya? ¿Qué haces, mamá? ¿Tienes un chaman más? No. ¿Tú me has puesto? Ahora tú, chaman. ¿Estás chiquita? No, pues me lo dices. A ver, par de pendejas. No saben ni qué pedo. No, pero si estoy grabando no puedo pintarte las uñas. No, tú me tienes que pintar las uñas de la mano. Pítame la mano. No me grabes, mamá. Yo te grabo lo que yo quiera. Yo quiero grabarte cómo me pintas las uñas hasta las... ¡A mí! ¿Qué haces, mamá? ¿Qué te grabo, pipí? No, hasta no sé, mamá. Las nalgas. No sé. ¿Qué, mamá? ¿Qué te pinto las nalgas, eh? No. ¿Qué? Tú no pines. Oye, mami. ¿Qué, mi amor? ¿Me quieres? Te amo. Si me quieres tanto, entonces no me cambias. No me importa, yo te quiero grabar. Es algo buena que no me grabes. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Actriz? No, no te voy a dar permiso. ¿Por qué no? 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 Porque eres mi momo y no te voy a dar permiso de ser a Cris. Pero yo quiero ser a Cris. Yo quiero que seas bailarina. No quiero ser a Cris. Yo quiero que seas bailarina. Pichi, déjate, la paso todo el día baila y baile. No es cierto. Claro que sí. ¿Que no? Sí. ¿Que no? Sí, yo te voy a grabar a escondida. A ver. Te voy a grabar a escondida. Inténtalo. Inténtalo. Mándame un beso. Otro. Shami. Mándame un beso. Shami. 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 Por eso debes de cerrarlo, mi amor. Ya. Mándame un beso.